De regreso y como todos los miércoles saludo con mucho gusto y respeto a mi amigo Fernando Mora, bien. Fernando, gusto saludarte, buenos días. Teodoro, buen día, un saludo a la audiencia. Teodoro, pues el día de hoy me lleva a una reflexión importante sobre realmente qué está pasando en nuestro país. Tal pareciera que en el contexto internacional hay dos Méxicos. Un México en el que se oye hablar de violencia, se oye hablar de una gran polarización, se oye hablar de condiciones muy adversas para la población en cuanto al acceso a servicios, sobre todo servicios médicos con toda esta escasez de medicamentos y en unas condiciones muy complejas, mientras que por otro lado se observa desde el punto de vista económico un México sólido, un México en el que la moneda se ha revaluado y nos encontramos con un peso muy fuerte. Un México que surge como opción para el desarrollo de muchas inversiones que vienen de China en este reacomodo de plantas industriales a los mercados. Un México que está captando inversión extranjera y que está resultando ser atractivo. Tal pareciera que en el contexto internacional observan, por ejemplo, que se han mejorado al mil por ciento los temas de recaudación fiscal, se han acabado los privilegios para los grandes corporativos que ahora tienen que cubrir su parte impositiva. Y esto, pues, por un lado nos da una luz y sombra. Pareciera que el país está muy mal, que hay mucha inconformidad de la población, pero en el contexto internacional observan, pues, una condición o una situación muy, muy distinta de lo que realmente se está viviendo en el país. Entonces, bueno, nos lleva a la reflexión de que todos tomemos en cuenta, pues, realmente qué es lo que está pasando y en qué estamos fallando como sociedad para caer en esta polarización, caer en esta condición, cuando en la parte macro el país se observa, pues, como una opción muy sólida en la región latinoamericana.